Parece que tenemos tiempo de sobra. Tengo una idea. ¿Podemos pasear unas horas? ¡Oh, mierda! ¡Suéltame, viejo! ¿Intentamos de nuevo? ¡Suéltame! No, es lo que pensaba. No intentes huir ahora. Estás muy lejos de casa, hijo. No me digas. Tus padres deben estar preocupados por ti. No lo creo. Bien, tema complicado. Ese movimiento fue muy bueno. Eres bastante hábil. No sé de qué me habla, anciano. Ey, no me digas así. Tu técnica deja mucho que desear. Anuncias todos tus movimientos. ¿Usted está loco? Sí. Me has seguido por toda la ciudad. Tal vez pensaste que era un blanco fácil. Pero elegiste al tipo equivocado, amigo. Ah, ah. ¿Qué? Mi billetera. Bien. Tal vez debamos llamar a la policía. Adelante. Seguramente se preguntarán por qué un turista de su edad persigue jovencitos por los callejones. Eres un pequeño mendigo con muchos recursos, ¿no? Sé cómo cuidarme solo. De todas formas, estoy seguro de que no te gusta la policía mucho más que a mí. Bien por eso. Niño. La billetera. ¿Lo intenté? Claro que sí. Anuncio todos mis movimientos, ¿eh? Bien. Cerró el museo. Muy bien. Capítulo número 3. Robo por el balcón. Excelente. Tenemos que entrar al museo porque, pues, hay que sacar ese fucking anillo de una u otra forma. Para poder ser felices, güey. No puedes avanzar más rápido, cabrón. Que la neta, pareces un abuelito, ¿eh? Ok. Subimos por acá. Por acá. Por acá. Creo, porque... Se supone que el museo es ahí abajo, ¿no? Allí está. Saltamos. A ver. No, pero... Ay, se estuvo cerca. Pero que agarre tiene en las manos a este cabrón. Yo me hubiera partido la madre ahí, güey. Bien. Muy bien, estamos dentro. Acá, ándale. Si aquí brillaba algo, yo sabía que algo había. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... ¡Vaya! ¡Mierda, chico! ¡Hey, Victor! ¡Mira quién es! El sucio vagabundo que te robó la billetera. Vamos, hijo. No tienes ni una chance. Entrégalo. Ahora, el anillo. ¿Qué anillo? ¿Quién te crees que eres, niño? No eres más que un sucio por dioserito de nadie. No eres digno para tocar estos objetos. ¿Qué diablos piensas que haces? Es solo un niño. ¡Deténganlo! ¡Paren al chico! Muy bien. Paren a sus... ¡Dios, santo! Porque yo ya me voy. ¡Tiene el anillo! No mamen. Esa pinche vieja de... Esa tal Catherine. O sea, está igual de anciana que en el prólogo, cabrón. ¿Qué diablos? Esa vieja nunca fue joven o qué chingado, cabrón. ¡Se dirige al techo! No, que nació vieja, güey. ¡Atrápelo! ¡Dénganla! ¡Deprisa! ¡Suéltame! ¡Oh, mierda! ¡Eso, vale, rápido! ¡Ahí está! ¡No, mierda! ¡Joder, joder! ¿Quién carajos son esos? ¡Saltad! ¡Troya, dejadme, tío! ¡Dejadme, gilipollas! ¡Me voy! ¡Saltad! ¡Saltad! O sea, ni siquiera sé si voy por el camino correcto, pero yo voy, güey. Lo importante es que tenemos salud, ¿no? ¿Ahora me disparan a mí? No mames, le disparan a un niño. Esos vatos están mal, güey. Sí, ya sé, este cabrón no es cualquier niño, pero tampoco se mame, güey. ¡Se subió aquí! ¡Otro ya! ¡Eso es por la p***! ¡Te tengo! ¡Lárgate, chico! ¡Venga, Soli! ¡Eso es mi Soli, chingao! ¡El anciano que tatuamos! ¡Te tengo un pedazo de mierda! ¿Me atraparon? ¡Ah, pero por puros huevos, cabrón! ¡No, no, no, no! ¡Ahí sí la cagué! ¡Esa se fue cagada mía, güey! La neta, ¿cómo vas a saltar hacia allá, Ramen? ¿Estás malo del cerebro o qué pedo, güey? Creo que es para acá, ¿eh? ¡A huevo! ¡A huevo que me lo imaginé! Pero no sé, no sé. Hubo una voz en mi mente que dijo... ¡No! ¡Pues antes para allá, güey! ¡Lo tenemos! Esto de las casas... ¡Disculpe! ¡Aquí vengo! ¡No me gusta meterme a las casas! Porque son lugares muy cerrados... ...de los que no puedo ver, o sea... Es muy rápida la acción, por así decirlo. No tengo un gran margen, pero lo... Digo, un margen... ...de vista grande... ...para poder ver qué chingados tengo que hacer ahora, ¿no? O sea, ¿para dónde voy? ¡Estuvo cerca! Madre mía, este pedo no va para acá, ¿eh? Mira qué tenemos aquí. ¿Estás bien? ¿Por qué tiemblas? Solo cierra los ojos. Esto no te dolerá. Vamos. Estás bien, chico. Relájate, niño. Estamos a salvo. Adelante. Ponte cómodo. Si no quieres... ¿Qué quiere de mí? Un poco de gratitud no estaría mal. Te acabo de salvar el pellejo allá atrás. Gracias. Pero ¿de qué se las trae? Es decir... ...usted es ladrón, ¿no? Debe tener una idea. Eres toda una joyita, niño. ¿Cuál es tu historia? Mire, señor. Sin ofender. Pero ni siquiera lo conozco. Por cierto. Victor Sullivan. Y ahora viene la parte en la parte en que te presentas. Bien. Supongamos que me cuentas, ¿qué tiene de especial el anillo? Pertenece a mi familia. Solo lo quiero recuperar. Viene desde el mismísimo Francis Drake. Eso es. No sé cómo decírtelo, niño, pero... Drake no tuvo heredero. Ningún hijo. No, bueno. No tuvo con su esposa inglesa. Bien. Buen punto. Déjame verlo. Vamos, niño. Si te lo quisiera arrebatar, ya lo habría hecho. Gracias. Entonces, ¿qué es esto? Parvis... Sí, Parvis Magna. Significa, la grandeza de los humildes. Ese era su lema. ¿Sí? Verá, la reina Isabel se lo dio en 1581, cuando volvió a Inglaterra después de circunnavegar el planeta. Fue cuando lo convirtió en caballero. ¿Estás seguro de que no lo aprendió en las calles? ¿Cómo un niño de tu edad sabe latín? Bueno, la monja insistió. Ah, fuiste a un colegio de pupilos. Linda manera de llamarlo. Bien, entonces... ¿Qué era todo ese asunto del anillo y ese astrolabio allá atrás? ¿Por qué no me cuenta usted? Usted trabaja para ellos. Mira, niño. Lo que el cliente quiere, yo lo obtengo. Por un precio. No hago preguntas. Es solo un trabajo. A mí me pareció bastante amigable. Sí, bueno. Igual... Seguro me van a echar. Bien, mire. Primero... No era un astrolabio. Es como un dispositivo de decodificación. Mire esto. Al dar la vuelta al mundo, Drake navegó por las Indias Occidentales. Solo que dice que llevó seis meses llegar desde allá. Hasta acá. ¿Entonces? No dan las cuentas. Era un buen marinero. Como mucho, le habría llevado un mes. Máximo. Escondía algo. Algo grande. ¿Cuán grande? Algo como una misión secreta de la reina. Como millones en tesoros de saqueos que aún no se recuperaron. Muy grande. Gigante. Gigante. ¿Y ese decodificador tiene algo que ver con eso? Apuesto todo a que sí. Oh, genial. ¿Y lo tiene Marlow? No podrá hacer mucho. Sin la llave. Así que no vamos a ningún lado. Por ahora. Bueno, aún no me dijiste cuál es tu nombre. ¿Y usted aún no me ha dicho qué quiere de mí? Bueno. Mira. Tienes talento. Pero tienes mucho que aprender. Quédate conmigo y te enseñaré un par de cosas. Gracias. Pero estoy muy bien solo. Sí. Claro. Intentémoslo de nuevo. Mis amigos me llaman Sully. Nathan Drake. Nate. Drake, ¿eh? Bien. Veo un futuro promisorio, niño. Muy promisorio. ¿Qué? Y... Se fueron. ¿Todo bien, muchachos? Dios mío. Pensé que le ibas a poner un silenciador a esa cosa. Sully. No tiene sentido del drama. Claro. Todo ese alburoto, esto se va a llenar de policías en un minuto. Salgamos de aquí. Podrías haber arrojado un par de trompadas, Charlie. ¿Qué dices? Apenas te toqué. ¿Me diste un cabezazo? De acuerdo, de acuerdo. Me emocioné un poco con la situación. Tú dijiste que lo haga bien realista. Es mejor tenerlo como amigo. De acuerdo, ojitos claros, atención. Van hacia tu lado, no los pierdas. Te dije que iban a morder el anzuelo. ¿Cuánto crees que tardarán en darse cuenta de que es falso? Ah, ¿quién le importa? Por fin los hicimos salir. Ahora los seguimos hasta su agujero. ¿Te das cuenta de que todo lo que dices suena obsceno? ¿En serio? Vamos, movámonos. Vamos, apúrate, Nate. Mierda, esta inmundicia. Por aquí. Capítulo número 4. Por fin te encuentro. Muy ingenioso lo que hicieron esos cabrones, ¿eh? Vamos. ¿En serio? Vamos, Charlie. ¿Cuál es el problema? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Creo que es... Todo se terminará pronto. Todo se terminará pronto. Todo se terminará pronto. No, eso es, eso es. Es claustrofóbico, ¿eh? Es claustrofóbico, ¿eh? Claustrofóbico. ¿Qué diablos te pasa? Nada, estoy bien. Está bloqueado. Ok. Hay que buscar una manera, entonces, de llegar al otro fucking lado, ¿no? Un momento, podemos pasar por aquí. A ver, por aquí. Sí, sí, claro. O podemos hacer un poco de fuerza. Ah, no. No mames. Qué idea. Bájate, imbécil. Qué estupidez, güey. Este cabrón le encanta trepar, güey. Es como un chango. Eres demasiado alta. Vengan. Movamos esto para allá. Haz fuerza, compañero. No tenemos toda la maldita noche. Sí, gracias por la ayuda. Exacto. Si me ayudaras putito, sería más rápido. Próbanse, holgazanes. Muy bien. Parece que no hay muros en la costa. Tienes que tener más cuidado con la cabeza, ¿sabes? Buenas noches, muchachos. ¿Todo bien, querida? Parece que se escaparon del infierno. Ah, fue una belleza, Chloe. Todo marchó sobre ruedas. Es raro que estés tan callado. ¿En qué estás pensando? Bueno, me parece que Charlie disfrutó demasiado para mi gusto. Aquí vamos. Todavía me suman los amigos. Oh, por Dios. Ayuda a tener algo en el medio. Oh, parece que me perdí la diversión. Sí, parece que sí. Fue muy, muy en catártico. Ah, qué gracioso. ¿Algún problema? No, demasiado fácil. ¿Estás segura de que no te vieron seguirlos? Segurísima. Entonces, ¿detrás de qué puerta se esconde la gran sorpresa? Detrás de esa, la verde. Llegaron hace mucho y desde ese momento está oscuro. ¿Crees que aún están allí? Bueno, no dejé de vigilar en ningún momento. No entró, ni salió nadie. ¿Crees que son realmente necesarios? Digo, no es que nos estén esperando. No subestimes a estos tipos. No se andan con vueltas. Sí, entraremos y saldremos sin que nadie nos vea. Así de simple. Sí, está bien. Pero si surgen problemas, primero disparas y después preguntas, ¿no? Amigo, me dio la tentación de simplemente traer de regreso ese maletín e irme. Sí, tu cara de póker es fatal, amigo. Confía en mí, eso no es nada en comparación con lo que nos espera. A mi edad, bueno, más vale pájaro en mano. ¿No se los dije? Oh, por favor. Mira, espero que estés en lo correcto. Parece bastante tranquilo. ¿Creen que aún están allí? No vamos nada más a mandarnos por la puerta de adelante a ver qué pasa. Bueno, no podemos darnos el lujo de quedarnos aquí. Veré cómo entrar y ver. Yo me imaginé que este tubo... Ustedes tres se quedan aquí. ...era para algo importante, ¿eh? Se veía muy sospechoso de mierda. Mierda, mierda, mierda. O sea, se supone que están intentando entrar encubierto y están haciendo un escándalo. Qué bárbaro, ¿eh? A ver... Y... Ahí vamos. ¡Excelente! ¡A la virga! Es todo el ruido que quieras, cabrón. Yo no sé cómo es que esa gente no lo escucha, ¿eh? Hasta la puerta golpeó, pues. Mierda. Ya es el colmo de los colmos que no escuchen esos cabrones. Mierda. ¿Vacío? Espera un minuto. ¿A dónde fue? Eh... ¿Será que puedo caer desde aquí? No, 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 no. Definitivamente me rompo las patas, güey, si me aviento. Así que mejor vamos a hacerlo a la antigüita. Un poco menos desesperados. Además, aquí hay algo que brilla, a ver. Un tesoro. Excelente. Excelente. No sirve para una verga, pero, bueno. Por lo menos para un trofeo o algo así, güey. Creo que ahora sí me puedo aventar. No, güey. Tengo... Tengo miedo, güey. Sinceramente, tengo puto miedo, güey. A ver, como que ese... Ese palo... Ese palo no sirve para una chingada, güey. Pensé que aventándome el palo, meramente. Digo, no es que sea una piruja ni nada, pero... Pero pensé que aventándome al puto palo... ¿Por dónde carajos bajo, güey? ¿Vacío? Espera un minuto. ¿A dónde fue? No, es que aquí subí en vez de bajar. Básicamente solo subí por el tesorito ese, güey. A ver, vamos a bajar, güey. Y era para acá que tenía que darme la estúpida vuelta, bueno. Por lo menos subí para el tesorito. Estuvo bien, ok. Tengo un tesorito de más. Perfecto. Ok, aquí sí me puedo aventar. No creo que me parta la madre. Ahí está. Perfecto. ¿A dónde mierda se fueron? Vamos a abrir la puerta estos putitos, güey. Esto no tiene ningún sentido. Yo pensé que ese era el botón para abrir la puerta.